¿Qué es lo más importante de la cumbia? Y los añoramos pues llevamos un recuerdo en el corazón Jack Gusto y Félix Rodríguez de la Fuente Y mientras Gusto juega con una morena en una playa de los mares del sur Félix Rodríguez de la Fuente monta una tienda de campaña en Badajoz Todo el ecosistema desde el pulpo hasta la zorra, desde el buitre al caimán Reza por ustedes si es que los animalitos saben rezar Jack Gusto y Félix Rodríguez de la Fuente Jack Gusto y Félix Rodríguez de la Fuente 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 Rodríguez de la Fuente